Vamos a conocer a la empresa colombiana que llegó a siete países sin tener inversionistas y hoy vende más de un millón de dólares al mes. Me encuentro con Juan Felipe Ángel, él es el CEO de Volbox. Felipe, cuéntanos inicialmente cómo logró su expansión internacional Volbox. Bueno, básicamente nosotros hemos tenido un crecimiento muy orgánico, ¿cierto? Cuando arrancamos el negocio, la empresa pues hace diez años, yo creo que ha sido una de las claves. Nosotros llegamos donde un cliente y ese cliente quedaba impactado con el producto y nos refería. Entonces, esa es clave, hemos logrado un crecimiento muy orgánico basado en los referidos. Obviamente también hacemos publicidad, pero los referidos han sido muy importantes para el crecimiento. Yo creo que otro de los hitos importantes es que reinvertimos, reinvertimos hasta el 80% de nuestras utilidades dentro de la empresa. Y tenemos un producto que es muy fácil renovar la suscripción, ¿cierto? Y los clientes normalmente renuevan esa suscripción. Y como renuevan la suscripción, nosotros, digamos, mensualmente de 100 clientes solo se nos va uno, ¿cierto? Menos del 1% de nuestros clientes se van mensualmente o cancelan el servicio. Y eso nos ha permitido ir creciendo y llegando a otros continentes de una manera muy orgánica. Claro. Y una visión que tienes tú es la de no tener inversionistas. ¿Por qué tomaste esa decisión? Esa decisión, digamos, que no es tanto una decisión que yo haya dicho, no, no voy a recibir inversión. Voy a hacerlo yo solo. No, eso es un tema, digamos, que se ha dado con el tiempo. Muchas veces a mí me preguntan mucho eso. ¿Cómo una empresa de tecnología logra crecer hasta esos niveles sin recibir inversión? Y digamos que no es porque yo me lo haya propuesto, sino que en la época en la que nosotros emprendimos no había, no estaba como tan de moda el tema de recibir inversión. Y al principio fue duro. Incluso, pues, yo estuve en algunas rondas de inversión. Incluso estuvimos a punto de recibir inversión por un grupo importante acá en Antioquia. Y no lo hicimos. Entonces, fue más como el tiempo en el que estábamos y que logramos superar ese momento en el que el emprendedor normalmente necesita inversión porque tiene falta de capital. Logramos superar todos esos momentos y seguimos adelante, pues, sin inversión. Muy bien. Pues, este crecimiento es maravilloso y creo que gran parte de ello se debe a esa cultura organizacional que tiene Worldbox, que trabaja a partir de la felicidad de sus colaboradores. Cuéntanos un poco más sobre este tema. Sí, yo creo que a raíz de no recibir inversión, ¿cierto? Esto es nosotros y a raíz de que el mismo crecimiento orgánico nos ha demostrado que podemos ser exitosos. Nosotros no nos hemos preocupado mucho por tener un crecimiento demasiado agresivo dentro de la empresa, aunque cuando uno ya lo compara con otros negocios, pues, lo hemos tenido, ¿cierto? Nosotros nos estamos duplicando año a año y básicamente creo que parte del secreto es que no estamos exigiendo de manera sobrenatural a nuestros empleados. Nuestros empleados trabajan lo justo, no nos comprometemos con productos que no tenemos o servicios que no tenemos con nuestros clientes. Entonces, eso no nos genera estrés dentro de la empresa. Hemos automatizado una gran cantidad de procesos y, por ejemplo, en pandemia mandamos a todo mundo para la casa desde el 15 de marzo, ¿cierto? Entonces, creo que el hecho de que todos los empleados estén a gusto trabajando, que no tengan una presión exagerada, nos ha ayudado a crecer y nuestros clientes lo sienten. Y por eso, pues, creo que por eso eso nos ha ayudado mucho a crecer también, ¿cierto? Por supuesto. Y me imagino que una de las cosas que les ha ayudado a crecer es esa propuesta tecnológica que ustedes tienen en los contact centers. Cuéntanos más de ella. Sí, nosotros somos una solución de contact center en la nube, ¿cierto? No solamente vamos a los contact centers, sino también a las empresas que tienen su contact center o su call center, su pequeño call center dentro de la empresa. Nosotros dentro de la empresa tenemos mucha experiencia en el mundo de contact center. Varios empleados de la empresa han trabajado en los contact centers más grandes de Colombia y de Latinoamérica. Y hemos logrado colocar esas soluciones que son muy complejas, muy complejas, volverlas más simples y fáciles de implementar. Entonces, tenemos casos de éxito maravillosos de clientes que tienen su call center chiquito, pero su call center funciona con los estándares de un call center mundial, ¿cierto? Exacto. Eso, digamos que nos ha ayudado también mucho porque nosotros no solamente nos enfocamos en los contact center, sino también en las empresas que tienen su call center adentro, que son muchas. O sea, tenemos clientes desde cinco asesores de call center hasta clientes que tienen dos mil asesores de call center. Juan Felipe, cuéntanos desde tu visión, ¿cuáles son esos desafíos que tienen los emprendedores hoy en día? Bueno, no, yo creería que los desafíos que tienen los emprendedores ahora son muchos, ¿cierto? Pero pienso que el más importante es que el emprendedor esté conectado con lo que le gusta hacer, ¿cierto? Y muchas veces, actualmente nosotros, por ejemplo, en Wallbox hacemos inversión en empresas o en startups y se encuentra uno con emprendedores que a veces no están cómodos con lo que están haciendo. Creo que eso es clave, hacer lo que más les gusta. Que no se desesperen al inicio, ¿sí? Arrancar no es fácil. Tirar la toalla es muy fácil, ¿cierto? Entonces, no tirar la toalla tan rápido, darse varias oportunidades y tratar de colocar el producto lo más rápido posible a punto. De iterar, iterar hasta lograr un producto confiable, lo que llaman el mínimo producto viable, lo más rápido posible en el mercado y lograr tracción. ¿Qué quiere decir eso? Que los clientes que te compran ese producto no te bajen la licencia o no te bajen el servicio, sino que el producto que estás ofreciendo sea un producto que genere mucho beneficio en el cliente y que el cliente no lo desmonte, ¿cierto? No lo desmonte porque si lo desmonta, pues le va a ir mal, ¿cierto? Entonces, creo que eso es clave para los emprendedores. Consejos muy válidos y muy claves, Juan Felipe. Ahora cuéntanos, ¿cuáles son las lecciones que dejan la pandemia en cuanto a transformación digital de las empresas? Bueno, yo creo que la pandemia a todos nos enseñó, yo creo que la principal y la más obvia, pues es que nos enseñó a trabajar desde la casa, ¿cierto? Nos enseñó a trabajar desde la casa a que nosotros, los empresarios y los empleados ganemos y tengamos más confianza en el sistema, ¿cierto? Yo lo hablaba al principio, como muchos empresarios se asustaron un poco por mandar a la gente a la casa, sobre todo en el gremio de los contact center, porque los asesores de call center, digamos que se tienen que conectar, recibir llamadas, chatear, se tienen que conectar a una hora en específico. Entonces, ¿cómo los contact centers, los líderes de esos contact centers, empezaron a confiar en su equipo de trabajo para que se conectaran a la hora que es, cómo los empresarios también lograron enviar los equipos a los hogares de todos los colaboradores para que se pudieran conectar y tuvieran el computador, el mouse, una buena silla para trabajar? Eso creo que fue clave en la pandemia, pues como esa confianza que ganamos todos, ¿cierto? Yo creo que nosotros ahora somos 100 colaboradores en la empresa y todos estamos remotos. Nosotros no hemos vuelto a la oficina, esperamos volver cuando todo esté muy calmado a principios del próximo año y para nosotros es normal, ¿cierto? Es normal y creo que eso ha sido como la principal, para mí personalmente, como abrirme un poquito porque normalmente uno pensaba, no, venga, tienen que ir a la empresa, los quiero ver ahí sentados y ahora, digamos que uno, la confianza para mí ha sido algo maravilloso. Muy bien, Felipe, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa y nos queda un mensaje muy bonito y es cómo la tecnología nos ayuda muchísimo y cómo la felicidad de los colaboradores también hace crecer a una empresa. Bueno, muchas gracias. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.